Nuestra parte final de hoy es acompañado por el doctor Leonardo Schoenfeld, por supuesto. Lo convocamos habitualmente, es de consulta permanente para hablar sobre algunos temas que tienen que ver justamente con esto que nos está pasando, con la realidad. Y el componente, si lo hay, filosófico de esto que se ha denominado, bueno, tal vez, no sé si la impronta, la filosofía, en fin, él nos va a saber desaznar un poco sobre estos temas. Doctor, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo? Un gusto. La verdad es que pensábamos ya hace un tiempo y decíamos, ¿existe la filosofía libertaria como tal? ¿Tiene tal vez alguna particularidad a partir de la irrupción de Javier Milei? ¿Es algo propio de él? ¿Es algo propio de otra cosa que él logró copiar? Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Sí, a ver, la filosofía anarcocapitalista libertaria o también libertarianismo es una corriente de pensamiento que tiene ya muchos años. La filosofía no ha sido enseñada, ha sido una filosofía marginal, por decirlo de algún modo, y sobre todo no había tomado dimensión política. Era una teoría estudiada más por economistas que por políticos y filósofos. Pese a que los escritos libertarios tienen un fuerte contenido filosófico, quizá esa contaminación se ha debido, me refiero a contaminación en el sentido de que yo creo que sí que es una filosofía, pero está muy volcada a la... o sea, se ha visto solamente como una teoría económica o de política económica. Bueno, es porque obviamente los cultores de esta filosofía han sido personas que han venido de la academia en las ciencias económicas, pero eso no quita que uno pueda ir atrás a descubrir una verdadera filosofía política libertaria. Esto es un pensamiento que trasciende a lo netamente duro de lo económico. Exacto. Inclusive cuando uno lee las obras de von Mises, de Rothbard o Nozick, por ejemplo, los capítulos siempre están metodológicamente precedidos por consideraciones de tipo antropológicas y de lo que es la vida social. Es decir, como cualquier buen tratado de filosofía política. Es decir, de acuerdo a lo que el hombre es, el hombre actúa. Y según lo que el hombre puede actuar o cómo actúa es lo que se le puede exigir. Entonces, toda buena política tiene que tener una buena base antropológica. Cuanto más real sea la base antropológica, mejor serán las consecuencias de esa filosofía. Lo que quizás sí me interesaba siempre destacar o me interesa siempre destacar es que no se puede asociar, y sería un error grave, 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 filosóficamente muy grave, emparentar el libertarianismo o el anarcocapitalismo con la filosofía liberal. Es un error. Sí, 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 es un error. A ver, se usa la palabra liberal en sentido coloquial, pero no filosóficamente correcto. Son totalmente distintas. Son totalmente diferentes. La primera crítica que se le dirigiría, o mejor dicho, los filósofos, que en primer momento uno tiene que criticar desde el anarcocapitalismo, son a todos los factores, los creadores del Estado moderno, que son precisamente liberales. Locke, Hobbes, Rousseau, Kant. Todos esos autores son atacados diametralmente por estos autores que yo te comento. Por los autores que son anarcocapitalistas. Fundamentalmente, por ejemplo, hay un trabajo de Huerta de Soto. Está publicado, es un paper que después dio una conferencia sobre eso. Pero está el paper publicado que se llama así. Liberalismo versus anarcocapitalismo. No es lo mismo. Y marca netamente cuáles son las diferencias. El Estado moderno, precisamente, es una creación, lo hemos hablado más de una vez. Sí, sí, sí. El Estado moderno es una creación del liberalismo. Del liberalismo. Y por eso, bueno, esto de plantear, claro, cómo alguien que es anarcocapitalista puede plantear, se lo puede encasillar dentro del liberalismo, pero, claro, son dos cosas distintas. Son muy diferentes e inclusive, fíjate vos, ahí tenés lo que decíamos hoy de la antropología de base. La antropología de base del liberalismo es individualista y deja al individuo solo frente al aparato estatal. La idea del individuo frente a la nación, el concepto de nación, creado por la Francia revolucionaria, y donde el individuo entra mediante ese supuesto contrato social, entrega sus libertades a la voluntad general y a la vida, ahí a la nación. Y el anarcocapitalismo es totalmente opuesto, ¿no? Es el que viene a romper todo eso. Totalmente opuesto. Y sin embargo... Pero sigue teniendo al individuo como... Pero no, porque creen en la cooperación espontánea. Es decir, en ese sentido es comunitarista. El anarcocapitalismo, te voy a decir, que la única manera de lograr la perfección y los bienes que todos necesitamos es mediante la colaboración espontánea entre todos nosotros. Entre todos nosotros. Que son... Y a partir de ahí se pueden organizar un montón de cosas. No es el individuo aislado, es el individuo con los otros. El empresario necesita de trabajadores y necesita de clientes. Y los clientes necesitan de empresas que fabriquen y los trabajadores necesitan... Bueno, todos necesitamos de todo. Y lo que pasa es que sí se basa en la idea de colaboración espontánea, donde se tiene la fe, por decirlo de algún modo, en que el individuo no es ni tan malo como decía Hobbes, ni tan bueno como decía Rousseau. Se cree en la posibilidad de que el hombre siga sus propios intereses, y en ese sentido, siguiendo sus propios intereses, se asocie con los otros para la búsqueda de fines comunes. Y ese es el fenómeno que se llama en la filosofía cuando se usa terminología propia de la economía, pero ahora habla del fenómeno de colaboración empresarial. Es eso. En definitiva son privados que para buscar fines comunes se asocian y van para adelante. Sin intervención del Estado. El Estado, déjelo aparte. ¿Mi ley es un fenómeno? Sí. ¿O a los fines prácticos le dimos esa definición de fenómeno? No, es un fenómeno en el sentido de que nadie se la vio venir. Nadie se la vio venir. Y además, algo que siempre me llamó la atención, es que es la muestra perfecta de cómo funciona el anarcocapitalismo. Porque vos fíjate que sin aparato estatal nadie se animaba a hacer política. Es decir, teníamos el chip tan puesto que si vos no tenés el aparato estatal, no tenés el aparato de los grandes partidos políticos hegemónicos que a su vez están financiados por el Estado y demás, sin eso no se llega. El antisistema. Exacto. Y él demuestra que el privado, de manera absolutamente espontánea, puede llegar a los mismos fines sin tener todo el aparato atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de cosas que se pueden hacer sin el Estado y se logran igual. Una de las muestras es esto. Es que inclusive hasta se puede hacer un partido político y ganar una elección sin que esté el papá Estado atrás. En ese sentido yo le veo un fenómeno, que fue algo que se creía imposible y que no iba a pasar. ¿Eso es tal vez lo que hoy lo está obnubilando respecto a su proyección internacional? ¿Cómo lo ves? ¿O es tal vez que afuera no lo ven así y lo ven más bien como un personaje pintoresco? No, yo no creo que sea. A ver. No hay duda de que por algo él tuvo la prensa que tuvo. Les convenía a los propios medios de comunicación, era una persona disruptiva, era una persona que en ese sentido generaba rating, digamos. Sí, y logró empatizar con mucho. Y logró empatizar con mucho. Dice lo que yo quiero decir. Y claro, y supo canalizar una bronca que estaba ahí latente. Y bueno, vamos a distinguir... Eso sí, encontró el momento justo, porque era este momento. Sí, seguro, seguro. Ahora, ahí me parece que hay que distinguir por ahí lo que son los modos de ser personales, carácter y demás, con las ideas. O sea, por empezar, a ver, él obviamente que conoce los planteos filosóficos anarcocapitalistas, pero él no tiene formación filosófica o de filosofía política. Él es economista. Claro. Lo que decíamos hoy, obvio que para entender el anarcocapitalismo tendrías que haber leído algo de todos estos libros que tienen un componente filosófico. Pero bueno, tampoco le pidíamos esperar al Olmo. Es decir, él, su métier, su ámbito de formación es la ciencia económica, digamos. Entonces, no se le puede pedir por ahí que tenga esa claridad y esa pureza que tiene por ahí de ideas, que por ahí tiene el que se dedica solamente a las ideas. Claro. Y segundo, que obviamente la puesta en práctica de estas ideas no siempre se puede llevar a cabo de una manera plena. De hecho, hasta ahora, nosotros nos hemos visto, siendo sinceros, hasta ahora, al anarcocapitalismo no hay ni más que como una especie de estrella polar, digamos, pero no concretamente. Seguimos teniendo Estado y sigue todo igual. Queremos achicar el Estado, pero seguimos hablando en términos... De Estado. En términos, si vos querés, llegado al caso de un Estado mínimo al estilo liberal clásico, pero no hemos llegado, digamos... Al anarcocapitalismo. Ni de cerca. Bueno, por lo menos nosotros. Si hay una experiencia de un pueblo de Estados Unidos que terminó invadido por los osos y demás, por ahí. Pero estamos hablando de una población muy pequeña. De experiencia anarcocapitalista concreta. No, no. Es que no. Quizá hay que tener mucho cuidado ahí. El paradigma de sociedades anarcocapitalistas, yo te pondría cualquier sociedad anterior, inclusive las civilizadas europeas, anteriores al siglo XV, eran comunicades donde se organizaban en base a estructuras sociales no estatales, digamos. Repito, el Estado nació recién en el siglo XVII. Acá habíamos puesto en alguna oportunidad el ejemplo, ¿no?, de lo que tenía que ver con la iglesia y el hecho de brindar atención de salud y demás. Algunos pensaban que la atención sanitaria había nacido con el Estado, y no, ya lo practicaban la iglesia, a partir de las religiosas, los auspicios y demás. Como diría Dolina, la gente cree que el mundo se inventó ayer a las cuatro de la tarde, ¿no? O sea, hubo historia, y hay que ir y ver cómo funcionaban, cómo funcionaba la salud, como quién ejercía todos esos roles antes del Estado. Y bueno, también siempre se destaca el rol de la agremiación, digamos, que hoy llamamos sindicato. Que me acuerdo que cuando salí de acá vi los comentarios y eran pegándole comentarios muy negativos respecto de lo que yo había dicho por como que yo estaba defendiendo al sindicato, y yo no defiendo al sindicato actual, que esto es una corrupción de algo muy bueno. Y como diría Aristóteles, la corrupción de lo mejor es lo peor. Pero si uno va a los viejos gremios, las mutualidades y demás eran modos de lidiar con las contingencias de la vida, y no había Estado, las personas se agrupaban, y ya sea por gremios o podríamos pensar tranquilamente como tienen las mutuales y demás. Volvemos a lo mismo, por intereses. Por intereses comunes se asocian y bueno, los colegios profesionales es un ejemplo perfecto de cómo se funciona una especie de poder de policía que controla la matrícula, que tiene un tribunal de ética, que sanciona, que fija las condiciones de trabajo, que fija los honorarios y demás. Y eso es un gremio. Más allá del fenómeno, más allá de todo esto, que como decíamos, mucho tiene de componente filosófico a partir de la idea, pero también en el caso nuestro hay un fuerte componente, en el caso nuestro, refiero a mi ley, hay un fuerte componente económico. ¿Es posible dentro del narcocapitalismo que eso perdure en el tiempo, no sólo como una forma de gobierno o ir tal vez migrando, sino como una construcción, porque por ahí hablar de construcción política es como entrar en una contradicción, ¿no? Digo, que perdure en una construcción política y que no sea tal vez una golondrina el hecho de, o una moda, plantearse como libertarios. Mirá, Miguel Ancho Bastos, otro español, también arcocapitalista, él dice que hay básicamente dos maneras de llegar a esto, Huerta Soto también lo dice, hay dos maneras de llegar, digamos, al narcocapitalismo, una es por la vía violenta, digamos, aboliendo el Estado, directamente destruyéndolo desde afuera, y la otra es un desmantelamiento del Estado, creo que lo que quiere hacer mi ley, es la segunda opción, la más pacífica, y ir de algún modo devolviéndole a las entidades intermedias, no estatales, las funciones que son, que le fueron propias de toda la historia desde siempre, hasta que un día vino el Estado y dijo, dame, me las quedo yo, bueno, hay que empezar a devolverle a las entidades intermedias esos roles que les cabía en la organización de esas necesidades sociales. Y en ese sentido no lo veo como una utopía, ni tampoco lo veo como una moda, y tampoco lo veo imposible, que es difícil. Bueno, si se llevó hasta acá, está claro que no es imposible, ¿cómo perdura en el tiempo si perdura? O si está destinado a perdurar o no. A ver, el sistema de ideas tiene, te repito, más de 100 años, ciento y pico de años, y te diría, bueno, el otro día tuvimos un debate en la facultad justamente sobre este tema, y para mí los puntos de contacto con el pensamiento clásico son muchísimos, y en ese sentido te diría que este modelo de pensar hay que ir mucho más atrás de Menger o de Fonmises, hay que ir mucho, mucho más atrás, puede ir hasta Aristóteles a buscarlo. Entonces, en ese sentido el sistema de ideas puede seguir perdurando. Ahora, si la pregunta concreta que vos me hacés es si el partido político, la libertad avanza, ah, bueno, eso, qué sé yo, eso, preguntarle a alguien que sepa de política, yo no sé de política partidaria, si es posible que perdure o no, qué sé yo, si le va bien yo creo que sí, que en general sabemos cuál es el termómetro con el que el argentino promedio mide las cosas, la economía, en general no es el único criterio pero es el predominante. Bueno, pero los partidos tradicionales, por ejemplo, acá, más allá de los fracasos y de los aciertos que han tenido, ya sea el partido justicialista o la Unión Cívica Radical por dar, hay otros también que claramente podemos incluir en ese lugar, han perdurado, más allá de eso, han perdurado porque han tenido ideas, han tenido una doctrina, han tenido una organización. en ese sentido yo te diría que esta teoría narcocapitalista o si vos querés decirlo así, el movimiento libertario en la Argentina debería prevalecer y debería tener una buena proyección porque coincido con vos, es fundamental tener un buen sistema de ideas atrás. Yo creo que que el narcocapitalismo lo tiene, no es un fenómeno de coalición que la hay también, pero no es solamente un fenómeno de coalición, por ejemplo, el PRO, el PRO fue un fenómeno de coalición, es decir, no tenía un sistema de ideas atrás, el narcocapitalismo lo tiene y en ese sentido tiene ventaja, tiene una chesta y hay mucho para trabajar y se pueden hacer una ventaja teórica tiene por lo menos. enorme, enorme y hay mucha tela para cortar todavía inclusive, hay muchos puntos dentro de la filosofía narcocapitalista o libertaria que quedan por trabajar porque por eso lo mismo que decíamos hoy al haber nacido muy ligado a una teoría económica quizá hay otros aspectos sobre los que no se ha trabajado suficiente y se nos ha presentado esa cara, solamente nos ha mostrado la cara de economía libertaria y no se nos ha explicado yo intento hacerlo intento explicar que el libertarianismo no es solamente eso es otra cosa es otra como visión de la política otra como visión de la cosa pública me refiero en el sentido política en el sentido genuino de la palabra y que cuando uno la va a estudiar se da cuenta que los enemigos hacen una especie de falacia del hombre de paja y le hacen decir cosas que el anarcocapitalismo nunca sostendría pero bueno le sirve retóricamente son muy hábiles el otro bando para crear una caricatura fácil de demonizar pero bueno el anarcocapitalismo el liberalismo ¿han tenido relación con la cuestión religiosa? sí mira eso lo planteo justamente por lo que incluso el propio Millet plantea por eso voy a esto que es interesante a ver salvando las distancias por supuesto se puede ser peronista siendo católico se puede ser peronista siendo judío o siendo musulmán totalmente bien que tengamos el orden de las creencias personales no necesariamente afectan la idea la ideología política porque al menos el católico diría mi reino no es de este mundo entonces las verdades de la fe están para otras cosas ilumina la verdad natural sí la realidad natural sí pero hay algo que en la iglesia católica por ejemplo siempre estuvo muy claro el de la indiferencia de las formas la iglesia nunca se ha pronunciado en favor de tal o cual forma de gobierno en ese sentido eso es muy claro eso sí que es contundente y no la iglesia ha convivido tiene un pragmatismo pero es que no no hay ninguna que se pueda decir mejor que otra ninguna sí hay lineamientos muy muy generales digamos sobre lo que se puede decir sobre lo que ha dicho la iglesia pero por ejemplo te quería decir por ejemplo concretamente vos fijate que los orígenes de la teoría subjetiva del valor que es la que sostiene el anarcocapitalismo está sacada de autores de la escolástica española del neotomismo digamos de la escolástica española de la escuela de Salamanca y son todos sacerdotes Diego de Covarrubia Juan de Lugo Juan de Mariana sacerdotes católicos que plantearon la teoría subjetiva del valor en el siglo de oro español en el siglo XVII puntualmente y son de ahí toma de ahí se nutre el anarcocapitalismo en su teoría económica por ejemplo fíjate bueno algo tan básico como la teoría del valor y es el anarcocapitalismo es esencialmente enemigo de la teoría objetiva del valor de Adam Smith de Rod Bertus y de David Ricardo ¿me entendés? pero la gente no lo sabe esto yo he escuchado yo he escuchado bueno también empezar exacto pero es que se dicen cosas sin saber se hablan cosas sin saber hay también hay también un cierto anarcocapitalismo liberalismo para armar voy tomando de acá voy tomando de acá medias verdades voy viendo como me queda lindo el discurso como para venderlo te le voy a citar a Dolina de nuevo que me gusta tanto la gente no quiere leer quiere haber leído totalmente sí claro claro entonces el problema es ese que se dicen pavadas disparate es como aquellos que es como aquellos que por ahí se fanatizan y quieren sonar más peronistas que los otros y te dicen mirá Perón dijo a caballo regalado no se le miran los dientes claro todo lo dijo Perón es más o menos así hay también en esta concepción podemos llamarla no incurriríamos en un error decir una suerte a narcocapitalismo a la Argentina en todo caso de eso de para armar de vamos tomando de acá vamos tomando de allá y vamos mostrando cosas que tal vez colisionan o no tienen nada que ver pero bueno como suenan lindo yo creo que son modismo sí aparte son vicios intelectuales no debería procederse así digamos al menos los que estamos más o menos acostumbrados a tener actividad académica y científica bueno pero viste tanto consumo en redes sociales claro mucho consumo en redes sociales viste te aparece una frase y dice ¿quién la dijo? ¿no? la dijo igual igual estoy estoy viendo tanteando bastante con bastante seguridad que hay en los chicos una hay ganas de formarse hay avidez hay avidez para para no sé si para leer quizá no tanto para leer pero sí para aprender y en ese sentido hay inquietud y eso es bueno eso es bueno bueno vos lo marcabas recién tal vez estos debates que vos decías tuvimos un debate este tipo de facultad hace 10 años no pasaba y nos fue muy bien no sabés la cantidad de chicos que había había gente de todas las edades en el debate pero pero muchos chicos muy interesados en el tema y se participó mucho y los chicos participaban mucho había mucha inquietud y eso bueno por eso te digo bueno eso moviliza no todo está perdido la inquietud moviliza pero bueno te repito es importantísimo estudiar antes de antes de criticar hay una tendencia digo muy fuerte a caricaturizar el discurso del enemigo y de hacerle y poner en boca del enemigo cualquier cosa que a mí me quede fácil criticar entonces y a su vez del otro lado pasa lo mismo porque defienden cosas hay chicos digamos que se dicen gente que se dice anarcocapitalista y no tiene ni idea de lo que está defendiendo ni idea de lo que está defendiendo pero bueno hay que hay que informarlo pero a ver escuchame esta es una discusión que nosotros podemos tener abiertamente hoy ya hoy está claro y se está dando a ver la que el peronismo haya sido casi te diría secuestrado por el kirchnerismo llevó a que toda una generación que hoy tiene 24 25 años de creer que todo el kirchnerismo era peronista y que todo el peronismo se reducía al kirchnerismo y vos decís y a la oposición le sirve a quien está en contra le sirve exacto vos decís che a ver andale le dé comunidad organizada antes de criticar al kirchnerismo porque ni los propios kirchneristas sabían lo que estaban defendiendo defendían un supuesto peronismo que no lo era a mi criterio nunca lo fue el kirchnerismo nunca fue peronista son muchos los que piensan lo mismo para mi no tiene nada que ver y hay muchos peronistas que claramente nunca comulgaron con el kirchnerismo eso está claro y muchas veces se los reduce hasta en una forma de chicana pero porque se trata de exacto pero porque lo que se trata es de tomar partido no de de partidos así tipo bandos de de fútbol y no de realmente estar convencido de qué tipo de ideas están atrás y cuáles son las consecuencias a las que se llegarían después del sostenimiento de determinadas ideas que eso es muy importante tenerlo en cuenta digamos sostener unas ideas hoy puede ser inocuo y no darse cuenta que ese sistema de ideas te puede traer a la larga consecuencias no deseadas en eso está la función del prudente o el sabio de anticiparse de lo que va a pasar guarda con este sistema de ideas porque este sistema de ideas va a terminar mal hoy nos puede nos puede dar un color de rosa nos puede dar cierta sensación de tranquilidad y bienestar pero con las ideologías pasó eso con las ideologías las gran ideologías el comunismo y el nazismo fueron dos dos claros ejemplos de teorías que eran aplaudidas en su momento cuando empezaron a escalar y las dejaron libres les abrieron la puerta y hubo personas que oportunamente lo denunciaron diciendo que eran teorías peligrosas digamos hay una no me puedo acordar el nombre del historiador que dice después de haber hablado de la cantidad de muertos que tuvo el socialismo a lo largo del siglo XX después llega a esos 120 millones de muertos en Rusia en Europa en América Latina en inclusive en China y demás después de haber contado 120 millones de muertos dice y todavía la izquierda paqueta argentina creía que los rusos eran brutos por ser rusos y no por comunistas claro ¿me entendés? Boris Sénico puede ser entonces en eso hay que tener mucho cuidado y bueno pero te repito me parece que yo creo que el libertarianismo tiene mucho para decir mucho para estudiarse todavía y hay gente que lo ha abrazado de manera con mucha buena fe con muy buenas intenciones pero que todavía necesitan formarse porque si no no saben no saben defenderlo no pueden defenderlo porque no lo conocen no y caen en estas caen en estas frases hechas frases hechas o creer que todo lo que haga y diga mi ley o cualquiera de los funcionarios del gobierno o adorni todo eso es anarcocapitalismo y no una cosa es el sistema de ideas y otra cosa es la política concreta las que son del orden de la prudencia que están limitadas por un montón de factores coyunturales y que no siempre son puros de manera teórica entonces bueno digo es importante que se forme primero la gente Leo gracias por venir no por favor gracias bien